Informe Municipal Alcaldía inicia entrega de suplemento nutricional Carmelo a personas de la tercera edad Yo siempre agradezco cuando el adulto mayor colabora en los autores Y nuestro gobierno municipal ha hecho un contrato para todo el año Si nos alimentamos bien, nos nutrimos bien, podemos llegar a más edad Y consiguientemente seguiremos trabajando de forma conjunta en beneficio de la posta adulta mayor Y el beneficio de toda la población de Yacuiba En acto de homenaje, Alcalde destaca el esfuerzo de la mujer en el desarrollo de la región y del país Muy contenta de poder estar en este día reunidas todas las mujeres y de los diferentes sectores Agradecida con el Alcalde Quiero hacer llegar mis felicitaciones sinceras a todas y cada una de ustedes que están acá y están allá O a aquellas que van a ver las noticias por televisión Felicidades mujeres de Yacuiba, del Chaco, del Departamento y del país Por el gran esfuerzo que ponen día a día en sus hogares y en la sociedad Muchas gracias y felicidades y Dios las bendiga Muchas gracias 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 Gracias